Te diré que eres todo lo preciso para mí Sabes que hoy te extraño y te pienso más que ayer Baila, baila, baila luz Eso es pasión de sábado Te diré que eres todo lo preciso para mí Sabes que hoy te extraño y te pienso más que ayer Fuiste tú que con solo un respirar me dio la luz Es por eso que te pienso mi amor Ante Dios estoy Destruzaste tú mi frágil corazón El mismo que un día me entregó Mujer bandida no mereces este amor Te lo juro que el visto que me clavaste fue un puñal Así mismo te digo que ya está Vuelve conmigo, él me enseñó a perdonar Eso, baila luz Solo Para ti Arriba las palmas, pasión Fuiste tú Fuiste tú Que con solo un respirar me dio la luz Es por eso, baila luz Es por eso que te pienso mi amor Amor Ante Dios estoy Ante Dios estoy Destruzaste tú mi frágil corazón El mismo que un día me entregó Mujer bandida no mereces este amor Te lo juro que el visto que me clavaste fue un puñal Así mismo te digo que ya está Vuelve conmigo, él me enseñó a perdonar A perdonar Eso